La mayor parte de la traducción del Libro de Mormón, se terminó en aproximadamente 63 días. Oliver Coudary, refiriéndose a ese hecho milagroso, dijo. Día tras día, yo continuaba escribiendo las palabras de su boca, sin interrupción, según él traducía, la historia o relato llamado guión el Libro de Mormón. En casi 1400 años, el profeta fue la primera persona, que leyó las palabras del Salvador, tales como las escribieron Nefi, Alma, Mormón, Moroni y los demás profetas del Libro de Mormón. Su habilidad para traducir el Libro de Mormón, no era nada menos que una obra maravillosa, y un prodigio. La traducción original de José Smith al inglés, con excepción de unos pocos errores gramaticales, y pequeñas enmiendas en el texto, continúa siendo el mismo Libro de Mormón, que utilizamos hoy día, del cual se efectúan todas las traducciones que se llevan a cabo en el mundo. Como antiguamente profetizó Nefi, sus palabras del Señor resonarán hasta los extremos de la tierra, por estandarte a los de su pueblo. ¿Podría alguien de nosotros hacer una obra similar? ¿Podría un consejo de mil de los mejores teólogos, y eruditos de idiomas antiguos, o de antigüedades del mundo escribir un libro similar, con un valor tan trascendente y excelso? Ninguna otra persona con una educación, y en condiciones tan limitadas como el profeta ha traducido a mano, de escritos antiguos, y en tan corto tiempo, casi 500 páginas de texto de las escrituras. Esa traducción tiene ahora una distribución de 73 millones de ejemplares. La traducción de José Smith, de esa escritura sagrada, y antigua ha resistido el escrutinio de muchos escépticos. El libro de Mormón se destaca como una obra milagrosa, para que el mundo la examine. Esa divina chispa que provino de los cielos, hace ya 165 años, ha prendido la llama del amanecer de un nuevo día. No es entonces de extrañar, que como un fuego se ve ya ardiendo el Santo Espíritu del Gran Creador. En todo el mundo las personas buscan el testimonio de Jesucristo, que se encuentra en el libro de Mormón, vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tal como se le reveló al profeta José Smith, los extremos de la tierra y nagaran tu nombre. Y, ¿por qué preguntan su nombre? Porque la traducción que hizo del libro de Mormón, testifica de Jesucristo, y porque él es el profeta de la restauración. Con profundo agradecimiento, por el milagro que aconteció en la traducción del libro de Mormón, cantamos. Al gran profeta rindamos honores. Fue ordenado por Cristo Jesús, a restaurar la verdad a los hombres, el conocido por miles era. Testifico que el milagro de la traducción del libro de Mormón, es una clara evidencia de que José Smith, es un profeta de Dios, llamado para establecer los cimientos de esta iglesia, y hacerla salir de la obscuridad, y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. El libro de Mormón, es la clave de nuestra religión, y acercará al hombre, más a Dios al seguir sus preceptos, que los de cualquier otro libro. Que agradezcamos ese milagro, y que tengamos el deseo de conocer, y seguir al Salvador por medio de las enseñanzas del libro de Mormón, es mi humilde oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.